Música Mi gente nos encontramos en el Farque de Bomba, esto es uno de los elementos más visitados no solamente por el turismo interno sino por el turismo que viene de afuera y visita nuestra isla Puerto Rico Y me acompaña Edwin Vázquez Salla del municipio de aquí de Ponce Eddie y Eli, mira que clase de dúo señoras y señores Oye sabes que el Parque de Bombas es según los que estudian estas cosas el lugar más retratado de todo Puerto Rico El Morro es el otro que queda ahí casi 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 pero en Ponce tenemos el maravilloso Parque de Bombas Desde 1883 haciendo historia Entre las muchas cosas que te puedo contar aquí tenemos los héroes del polvorín Y esto fue que en el 1899 hubo un gran fuego en Ponce y cerquita en esta misma calle Cristina está el polvorín que es el lugar donde se guardaba la pólvora en aquel entonces El fuego casi llega a ese lugar porque antes las edificaciones casi todas eran en madera y cogían fuego Y ahí entonces salen el grupo de bomberos que en aquel entonces eran todos voluntarios no eran bomberos municipales no existía un cuerpo de bomberos Y ellos van a apagar el fuego y dice el alcalde no es demasiado arriesgado que se queme Ponce y reviente Y ellos en desobediencia civil fueron apagaron el fuego salvaron a Ponce lamentablemente todos fallecieron en el intento y ahí pues tenemos en su memoria los héroes del fuego del polvorín que salvaron a Ponce Así que los de Ponce por eso tenemos ese orgullo de heroísmo Aquí fue donde fue el gran incendio del 25 de enero de 1899 Donde siete bomberos y un civil americano subieron para salvar la ciudad de ese gran incendio Y ahí fue entonces a raíz de esto que el señor Esbrí cuando fue alcalde de Ponce comenzó la tradición de subasta de la residencia en el año 1906 a los bomberos voluntarios La abuela de la Ponce High si pudieran la fachada, la fachada es la misma fachada que tuviese la estación de tren, Payne Station que queda en la ciudad de Nueva York Sí, nos encontramos estos momentos en la calle pintoresca aquí de la ciudad, es reconocida la calle 25 de enero Pero también se le reconoce como la calle de la casita de los bomberos Esto fue la tradición que comenzó en el año 1906, 2 de febrero de la Candelaria Cuando luego del incendio del polvorín que ocurrió en donde está la escuela de la Ponce High Estos bomberos para ese tiempo eran voluntarios, no cobraban por sus servicios Así que luego del incendio en el año 1906 Este caballero Rivera Esbrí comenzó la tradición de subastar una residencia a los bomberos y a sus familiares Luego estos bomberos, luego que fallecen, entonces las casitas pasan de mano en mano entre los familiares de aquellos bomberos Es decir que la herencia, desde que fallece el bombero que recibió la residencia Pues entonces pasan a todas sus familias de mano en mano para que puedan seguir viviendo las casitas En estos momentos nos encontramos frente a la primera casa que se subastó, la número 29 Por tal razón, si miran en la parte de arriba, al lado izquierdo de nosotros, derecho de la residencia Está la plaquita que dice 25 de enero de 1899 Aparte también que Ponce es el segundo pueblo más grande de Puerto Rico Es grande en extensión y también en cantidad de personas que viven aquí Y por supuesto el turismo, no solamente externo sino interno también que nos visita Ponce es el que nos visita, Ponce es nuestro ¿Por qué se le llama y se le ha dado el título a Ponce de Patrimonio Nacional? Mira, es interesante, uno de los títulos que tiene Ponce es que es el municipio con el mayor número de condomentos Condomentos es como se le conoce, Ponce es la Perla del Sur, la Ciudad Señoría, la Ciudad de las Kenepas Son más de 100, son muchísimos Y eso es parte del patrimonio cultural que tenemos En el caso de la Perla del Sur se le llama así porque uno de los primeros pobladores que tuvo Ponce Fue un grupo bastante extenso de empresarios de España, específicamente de Barcelona A Barcelona se le conoce como la Perla del Mediterráneo Y ellos querían hacer un pedazo de su tierra acá en Ponce Y por eso dijeron si tenemos en Barcelona la Perla del Mediterráneo en Ponce Vamos a tener la Perla del Sur De ahí entonces ellos hicieron el teatro La Perla que lleva precisamente ese nombre Y muchísimas edificaciones Por eso es que Ponce también es la ciudad señorial Por toda la arquitectura que le da el señorío a Ponce Sí, a la arquitectura como tú acabaste de decir También los edificios, las plazas porque tiene varias plazas Sobre todo también los museos Definitivo, Ponce es uno de los municipios con mayor número de museos El Parque de Bombas es un museo ahora mismo porque ya no funciona como bomberos Pero tenemos muchas cosas que les vamos a mostrar porque es algo bien bonito Venga para Ponce, traiga a su familia, a los niños que les encanta la historia Todos los niños en algún momento de su vida quieren ser bomberos Aquí van a aprender esa historia Bueno, Eddy, ¿qué tú crees si ya comenzamos desde aquí nuestro recorrido? Vamos, que son muchas cosas Vamos Vamos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.